Hola de nuevo desde Picos de Europa y otros lugares, vamos por el Senderu El Gatu, un lugar inédito que es poco conocido, pero una ruta muy interesante. Subimos por este canal, nos pasamos a esta otra, seguimos hacia arriba, luego atravesamos en horizontal el macizo oriental de Picos de Europa. Buenos días. Hola, un día en Tanario, una pequeña aldea de Cantabria en el macizo oriental de los Picos de Europa, pregunté a un pastor de por allí si sería posible pasar así como en horizontal, bueno pues desde Cortés hasta Procortés o una cosa así, porque parecía que había ahí por una especie de huella. Y me dijo, sí, pero si no tienes vértigo, pues eso, si tienes vértigo no hagas esta ruta, no hay que tener vértigo para hacerlo. Es una ruta que, bueno, la he querido compartir porque es casi medio secreto, o sea, poca gente la conoce y es muy intensa, es una ruta estupenda, pues no sé, es dura, se pasan por tres canales, se sube a una, se baja por otra, se sube, se cruza y luego bajas por otra canal a Alibá. Me llevé una sorpresa ya casi a la mitad, contaba con Cabriagua y bueno, en ese momento no la encontré. Luego también tuve un rifirrafe allí con las aplicaciones del móvil para orientarme a las 11 de la noche allá en mitad de ningún sitio. Y bueno, pues también los mastines a esas horas te suelen saludar, como de costumbre. Tuve que dormir en un hotel con muchas estrellas, pero que no tenía calefacción. Me convertí en prófugo. No sé. Al final os voy a dar un mensaje importante. Y bueno, pues vamos a ver el vídeo, a ver qué pasa, a ver si os gusta. Hasta luego. Bueno, vamos al Parque Nacional de los Picos de Europa, que está en el norte de España, hay que tener cuidado en la montaña. Y bueno, este es un poco el esquema, el sendero y el gato. Subimos por estas canales, Montestigo, Mermeja. Y aquí los datos de Wikiloc. El itinerario con los tiempos aproximados. Y bueno, un poco este es el planteamiento inicial. Vamos desde Tanarrio, nos subimos ahí a un sitio que llaman La Campa. Seguimos hacia arriba, por todas las canales, Montestigo. Pasamos al otro canal, Mermeja. Luego ahí, pues bueno, hay que atravesar esto que es el sendero Urgatu. Y hasta pasar al otro lado que está Aliva. Bueno, empiezo una ruta, que es bastante exigente. Empiezo aquí en Tanarrio, Cantabria, y voy a ir a la senda del gato. A atravesar por la parte en horizontal desde el Pico Cortés, más o menos, a salir a Aliva. Vamos a ver qué tal se me da. Hasta luego. Bueno, dejo el coche ahí en la entrada del pueblo y subo a la carretera. Es todo seguido, más o menos. Llegando a este cruce que tirara a la izquierda. Por ahí, todo hacia adelante. Vamos por una pista, ya vemos ya el panorama. Ahí está el esquema de lo que vamos a hacer. Todo hacia arriba. Ahí. Que me estaba mentalizando, ¿no? Para decir, bueno, a ver, todo lo que me queda por delante. Pero bueno, conviene mirar para mentalizarse. Que haya travieso horizontalmente. Y bueno, hasta pasar al otro lado. Aquí encontramos un par de bebederos. Se puede coger agua. Aquí, atención, por la izquierda, ¿eh? En este paso parece que la pista sigue para adelante, a la derecha. Pero mucha atención. Hay que cogerlo hacia la izquierda. Por ahí. Por el camino de la izquierda. Eso es. Aquí hay otro bebedero que también se podría coger agua. Y nada, sigo hacia adelante. Sigo mirando mi ruta. De nada, seguir la pista. Ahí ya llega un punto en que está bastante cerrado de lechos. Afortunadamente se puede ver. Esto está bastante cerrado, pero bueno, habrá que ir para adelante. Ahí, mirando el esquema de nuevo, parece que me quiero mentalizar. Eso pasa más o menos por ahí, pero luego no sé para dónde irá, porque ahí parece que no hay sitio. Yo que sé. Por ahí, por algún sitio se pasa y se llega ahí al otro lado de Alíba. Esto, como ves, está bastante cerrado. Al río es muy difícil acceder por la maleza, pero bueno, aquí hay un punto en el que si fuera necesario se puede bajar y coger agua. Aquí, bueno, está un poco más despejado. Aquí hay que atravesar el río hacia la izquierda. Y por ahí, atención, de por dónde va el sendero. Por ahí hacia arriba. El travieso. Y bueno, pues sigo ahí hacia la izquierda. Por ahí hacia la izquierda hay que ir. Por ahí para arriba. Ahí hay que girar a la izquierda, ¿eh? ¿Ves? Cojo ahí el sendero. Lo que queda de él. Ahí me seguían unos montañeros. Aquí continúo hacia arriba. Y hacia la izquierda. Sigo la senda más o menos. Esto es como el camino que va acollado de cámara, más o menos. Bueno, entonces yo aquí me desvío a la derecha para continuar por ahí, por esa pedriza hacia arriba. Hasta llegar ahí a este paso, a este canalizo que hay ahí. Atravieso el pastor eléctrico. Bueno, aquí estoy con María y Juan que se van al acollado de cámara. Tienen un día precioso. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Me seguían como que yo iba también a acollado de cámara, pero bueno, luego ellos se desviaron y fueron para el otro lado. Yo intento buscar el mejor terreno para subir. Intento buscar eso donde hay ya hierba y tal. Aunque por debajo hay piedra y se anda un poco incómodo, pero bueno, bien. Aquí continúo por la zona esta de hierba y ya con el objetivo más cerca, que es ese canalizo. Aquí estos chicos que se iban a eso, al acollado de cámara. Aquí estoy por la pedriza, que bueno, voy como puedo. Voy buscando a ver lo mejor sendero. Me meto hacia la zona herbosa, pero hay mucha hierba también porque no hay ganado. Aquí hay hierba, pero como no hay vacas, para hacerlo está ya muy alta y se anda mal también. Pero bueno, mejor que por la pedriza, sí. Ya enfilando el canalizo. Por aquí hacia arriba. Aquí llegó un sitio que suele haber agua y estaba seco. Me llevé una desagradable sorpresa. Pues no hay agua, pensé que había agua, pero no hay. Así que... Tiré hacia adelante, pero ya pensando a ver qué podía hacer. Aunque tenía tres litros, me había tomado casi uno ya. Y encontré el agua milagrosa aquí. Lo fui cogiendo como pude en mi segundo recipiente, que ya estaba casi vacío. Y siempre llevo un vasito que es muy cómodo para coger agua de las fuentes o de cualquier sitio. En vez de hacer filigranas, no. Cojo el vasito que no pesa nada de plástico y le llevo siempre. Y aquí, bueno, se puede subir por cualquier sitio, es fácil. Bueno, pues de ahí vengo. Y para allá voy. Aquí ahí se pasa por la pedriza, pero bueno, no está tan mal ahí que esta zona central. Y ya por aquí a la izquierda me desvíe. Por ahí. Aquí me salgo de la pedriza. Dejé la pedriza y me desvíe por la zona esta herbosa. Esta es la entrada a la canal Mermeja, que se puede ir trepando. Un día bajé por ahí, pero bueno. Ahí dejo la pedriza y me voy por aquí. Ahí continúo por la zona herbosa. Y bueno, ya aquí hay un cambio de paisaje. Y voy atravesando y voy a ese sitio. Por ahí, por ahí para arriba, es por donde se sube más cómodo. Se puede subir por otros sitios también, pero considero que este es el más cómodo. Por aquí. Por aquí bordeas y ya te presentas arriba. Y vas pues por la ladera de la montaña. Bordeando un poco por ahí, por ahí para arriba. Eso ya es Montestigu. Ahí es de donde vengo. Por ahí, por la pista esa que se ve. Y ahí vemos ahora Tanarrio, que es de donde vengo. El pueblo de Tanarrio. De nada, continúo. Calentando motores. Hace calor, menos mal que ha salido un poco de viento. Es bueno. Esto parece que no termina. Aquí. Esto continúa. Hay un paso difícil ahí a la izquierda. Por ahí no pases. Pasa por ahí, por la derecha. Ahí me compliqué un poco. Infravaloré el riesgo. Eso, intenté pasar y se me complicó. Perdí un tiempo ahí porque resbalaba. Se me cayó toda la piedra. Bueno, mal. Y aquí, bueno, el planteamiento para allá. Continúo hacia arriba. Todo para arriba. En lugar de ir por las lascas de la derecha, que a veces patina. Hay que tener cuidado. Y también, otra cosa importante. Ahí por la izquierda también se puede ir. Había un nevero actualmente. Me metí por el centro. Me metí por el centro, que otra vez que pasé por ahí, o sea, por las lascas, caían piedras de arriba y era muy peligroso. Entonces, por el centro es más difícil que te caigan. Curiosamente, en la izquierda, por la parte izquierda, cayó un desprendimiento y bueno, como iba por el centro no pasa nada. Aquí tengo que atravesar ya a la derecha para entrar por la horcadina esta que me pasa a la otra canal. Entonces, nada, continúa recto. Aquí una mirada atrás. Vine por la zona esta, por la zona verde, no por las lascas. Por esta piedra plana que se va bastante bien, pero bueno, hay sitios que hay que tener cuidado. Porque ahí está muy pendiente. Otra vez miro ya, por última vez, Tanario. Y nada, para arriba. Buscando la horcadina. Estoy reventado. A ver si consigo bajar. La verdad es que estaba muy pendiente. Aquí con la cámara no se aprecia bien, pero estaba muy pendiente. Y nada, pues hacia arriba. Ahí hay esta especie de canal que parece que por ahí se podría subir, pero no. No, estaba muy difícil, no se puede. Bueno, no miraba hacia abajo ya. A la Montestigu, la canal de Montestigu. Y ya aquí en la horcadina de Montestigu. ¿Qué tiras hacia abajo? Allá abajo ya conectamos con la canal Mermeja. Y nada, bajó hacia abajo. Y nada, estaba un poco bastante inclinado. Te digo que a veces la cámara falsea un poco la realidad. Ya bueno, ya Montestigu. Es Mermeja, la canal Mermeja. Ya hacia arriba. Voy por la orilla, más o menos eligiendo el terreno. Ahí, hacia arriba. Aquí estaba bastante más pendio. Puedes ir por ahí donde marcan. Porque ya me metí por la izquierda. Ya lo había hecho otra vez, pero bueno, hay que trepar un poco. Alguna trepada ahí con patio, por ejemplo, con esto, ¿ves? Hay que pasar por ahí, bueno, pues hay que tener cuidado. Y alguna, o sea, hay agarres buenos, ¿no? Pero bueno, siempre... Ahí está la piedra esta que nos indica más o menos a la altura que está ya la entrada. Esta entrada, fíjate bien en esta imagen. Bueno, bordeo un poquitín la roca. Y ya me dirijo hacia la izquierda. Ahí. Bordeo las rocas estas. Y por aquí, esta es ya la entrada. Ahí entras, por ahí hay una pequeña trepadina. Ahí me voy acercando. Bueno, ya estoy en la entrada de la senda del gato, es por aquí. Tengo que hacer esta trepada para allá. Bueno, ahí se sube, es fácil, ¿eh? Se sube fácil. De nada, hacia arriba, ya hacia adelante, ya. Por ahí. Bueno, pues ahí dejo ya la canal. He hecho la trepaduca. Y ahora, para adelante. Ahí continúo. Está más o menos, bueno, marcado. Se ve que, bueno, es la única opción que hay para pasar, no hay otra. Entonces, pues nada, hay que ir siguiendo poco a poco. Ahí está la canal. Ya voy dejando la canal mermeja. Aquí ya voy, hay que subir, hay que bajar, es un jaleo. Pero bueno, no queda otra. Aquí hay bastante, hay que pasar por ahí, por los cantones. Por esa, creo que se puede pasar también por la zona izquierda bordeando, pero no estaba seguro. Digo, no quiero experimentos. Y bueno, aquí como ves, son zonas que hay que ir con cuidado. Ahí ya el paso, más o menos. Ahí lo tengo ya enfrente. Entonces, bueno, voy buscando la zona para pasar. Ahí hay que bajar con cuidado porque está muy pendiente y resbala muchísimo. Ahí está el paso. Ya subiendo. Ahí hay una pequeña cueva. Y aquí pasando por... Y aquí paso entre los cantones. Hola, aquí estoy pasando por este punto estratégico. Vamos a ver cómo se da la cosa. Ahí tengo esto otro. La verdad que es un silencio impresionante y bueno, voy a continuar. Saqué esta foto de hemeroteca porque no salió bien. De aquí pasando por este sitio. A ver si no me la doy. De aquí pasando entre la montaña y los cantones. Esto continúa. Aquí comí un poco para reponer fuerzas. Muy importante. Esto ves esas flechas, pues por ahí tienes que ir. Aquí parece que se termina, pero bueno, ahí pasas por ahí. Y aquí hay que tener cuidado porque bueno, están las rocas un poco separadas y eso. Entonces, pasas ya por ahí, por donde te señalé. Y ya vas al otro lado, donde ya ves un poco la senda y tal. Bueno, la senda o lo que sea. Ese es el esquema más o menos. Por ahí hay que pasar. Salir ahí, por ahí está marcado. Bueno, ya lo iremos viendo. Ahí tenemos el prao cortés y curiosamente ahí había ovejas pastando. Que bueno, yo creo que por ellas se conserva un poquitín esto y bueno. Aquí bueno, pues continúo. Continúo por donde puedo y tal. Está un poco marcado el sendero. Creo que serán las ovejas las que lo marcan. Porque si no, esto estaría muy peor. Aquí como ves, pues bueno, tiene mucha pendiente. No hay que descuidarse. Hay que ir concentrado. Por ahí hay que buscar la forma de pasar. Y nada, hacia adelante. Hay mucha pendiente también. Ahí la piedra está suelta. Hay que tener con cuidado también. Por ahí hay que pasar. Mirad atrás, por ahí he venido. Pero como ves, hay mucha pendiente y hay que tener cuidado. Y nada. Continúo hacia adelante. Allá al Líbana. Aquí la piedra está muy suelta. Está sobre la roca. Y bueno, pues esos son sitios que puedes patinar con facilidad. Esto continúa. Nada, para arriba otra vez. Aquí otra vez otro cambio de paisaje. Este aquí es, ves, por ahí es el paso donde tenemos que pasar. Ahí hay que trepar un poco porque el sendero estaba un poco mal. Y nada. Por ahí para adelante. Y hasta pasar por ahí, por esa chimenea. Por ahí. Por ahí es donde hay que pasar. Y continúo. Ahí no hay sendero. Y aquí hay que trepar para continuar. Ya, cogemos ya otra vez sendero. Y nada, ahí está el objetivo. El Prado Cortés. Ahí vi un montañero con antena. Venía ahí. Por el Prado Cortés. Y nada, aquí hay una pequeña cueva. Continúo hacia adelante. Aquí estoy. Como veis, hay que arrimarse a la pared. Este paso es un poco delicado con patio. Entonces, bueno, hay que tomarle con tranquilidad y agarrarse bien para no tener un percance. Aquí las ovejas otra vez, pastando. Toda esta zona estaba muy descompuesta. Y entonces subí un poco hacia arriba. Por aquí me tiré a la derecha en lugar de seguir esto que parece que es el sendero. Pero ahí si tienes un fallo igual puedes caer hasta abajo. Entonces me metí a la derecha. Ahí el bonito Prado Cortés. Y nada, pasando hacia el otro lado. Ahí las ovejas me vieron y se fueron metiendo para arriba. Ese es el paso. Por eso hay que pasar. El lugar de atravesar recto que parece me metí hacia arriba. En caso de resbalón que tener un margen de seguridad. Y bueno, fui atravesando como pude. Llévan ahí a mi espalda ya. Ya cayendo el sol. Y nada, continúo. Aquí están todas las ovejas esperando. Las pobres se pusieron ahí. Iba despacio para que no se asustasen. Quieta, quieta. Que no pasa nada. Ahí me paré. Pero aún así estaban muy asustadizas. No sé por qué. Y algunas bajaban a toda la pastilla. Quieta, quieta, quieta. Bueno, continúa. Es una trepadina que hay por ahí. Y bueno, pues se va bien. Yo pensé que ya era aquí. Pero nada. Todavía queda. Ahí las ovejas se me quedaron arriba. Debo ver que las pobres se van a asustar. Y aquí ya llego arriba y dices, bueno, pues aquí parece que no hay nada. Pero bueno, sí, continúa. Si encuentras este pasadizo ya a la zona de Aliva, a la canal de Cobarones o las grajas. Porque, bueno, se llama de las dos formas. Aunque eso en el mapa no pone nada. Ahí las ovejas intento ir despacio. Pero nada, me vieron y se fueron corriendo. Aquí ya enfilando para Cobarones. Bueno, ya estoy en Cobarones. Trabajada para Cobarones. Ahí está Potes. Y todo el Valle de Liébana. Y ahí está el Cortés. Bueno, pues tengo que ir ya para abajo. El Cortés no me salió la imagen porque pensé que me lo cogía la cámara, pero no fue así. No decía nada. Pues para abajo, por Cobarones. Y ahí estoy, ahí arriba, en ese punto. Y tengo que bajar hacia abajo por la cámara de Cobarones en dirección a Aliva. Ahí las ovejas, las pobres, se me tiraron ahí como para el Pico Cortés. Pues, perdón, para el Pico Cortés. Y nada, sigo hacia abajo. Por la canal. Ahí la niebla se me estaba formando. La noche venía también porque ya era bastante tarde. Y ahí, bueno, todo eso saliva. Este es el paso para Pico Cortés. Pues, bueno, en este caso lo dejo y bajo por aquí. Es bastante incómoda esta canal. Y aquí, bueno, vas por ese prao que ves ahí, pero por ahí no se va. Hay que tirar a la derecha. Ahí voy dejando atrás ya Cobarones. Voy a tomar un poco de café. Ya es un poco tarde, pero bueno. Tomo un café para despejarme, que no me pesqué. Y nada, tiro por aquí, hacia abajo, como puedo. Como ves, no está fácil. Hay que hacer constantes destrepes. Que destrepará y tal. Y bueno. La bajada la hice muy lenta, ahí está arriba, todo arriba. Y la bajada fue muy lenta porque yo además voy muy despacio porque al ir solo no quiero riesgos. Y luego, como tengo también alguna lesión. Aquí estoy en la canal de Cobarones, todos son destrepes. Destrepes y nada, piedra muy suelta, hay que ir muy despacio. Ahí ya tengo que girar ahí a la izquierda. Ves todo piedritas sueltas por ahí, incómodo. Bueno, ahí dejo la canal de Cobarones. Que realmente es terrible. No sé cómo. Ya la he subido varias veces, pero si la tuviera que hacer ahora no sé si podría. Está realmente muy difícil. Y bueno, ya aquí voy a llegar a ese collado. Pero ahí ya pasaría a la izquierda. Y bueno, pues una última mirada. A mi canal de torturas. Que ya bueno. Aquí hay pedriza, se baja mejor. Aquí por lo menos hay pedriza que va mejor. Y ya bueno, ya llegando a este collado. Paso ya por ahí a la izquierda. Bueno, ya la última mirada. Aquí ya había mucho viento. Ahí la niebla que entraba. Y bueno, estoy enfilando para allá, para el collado rojo. En un principio pensé bajar todo recto hacia abajo. Y coger la carretera. Ahí en diagonal. Pero bueno, conecté con un amigo. Y dice, no hombre, no, que ya estás cerca. Me estaba siguiendo por Wikiloc. La ruta. Ya estás cerca del collado rojo este que hay ahí. Y sigue ya, hombre. Bueno, ya seguí. Ahí por ese paso. Y ahí en horizontal. Y ya bueno, ya me cogía la noche. Ya casi no podía sacar fotos ni nada. Porque era de noche. Eran las 10 de la noche más o menos. Y bueno, esta es una foto que tenía. Por ahí es por donde pasa. Ya pasé lo de los mastines. Ahí también tuve problemas para orientarme. Ya conseguí llegar a la pista. Tomé la decisión de ir como yo quería. A la portilla del Boquejón. Y bueno, ya aquí. Bueno, este es el letrero que le puse ahí. Pues nada, aquí estoy. Como un prófugo. Que no me pueden ver. Si me coge la policía me detiene. No encuentro donde dormir. No he encontrado taxi. Y bueno, en fin. Un saludo. Voy a cenar un poco. Y nada, buenas noches. Aquí mi menú. El bizcocho montañero con el kiwi. Y las peladuras que lo he hecho en el mismo recipiente. Y bueno, aquí mi tenderete. Aquí comiendo un poco. O cenando. Ahí tengo la mochila. Cargando el móvil. Bueno, son los bastones. Buenos días. Aquí estoy. Levantándome. Y me he quedado aquí a dormir esta noche. Aquí viendo las estrellas. Con una helada estupenda. Y bueno, tengo un poquitín de frío, la verdad. Pero bueno, a ver si consigo un taxi ahora. Para ir a por el coche a Tanarrio. Y desayunando. Mi pudi montañero. Que hace un frío que pela. Hasta que hay una helada aquí terrible. Pero bueno. Aquí bueno, yo me tapé entero la cabeza y todo. Con el plástico este. O la manta térmica, como se dice. Recordando viejos tiempos. Cuando me quedaba por ahí. Así que nada. Voy a recoger el chiringuito. Y voy a ver si encuentro un taxi. Que me lleve a Tanarrio. Que sigo comiendo mi pudi montañero. A ver si cojo calorías. Porque tengo una tiritona. Este es el sitio donde me quedé. Y bueno, pues suscríbete si te ha gustado. Bueno, espero os haya gustado el vídeo. Y bueno, al aparecer en Espinama. Después de la una de la mañana. Con el toque de queda a la una. Esto me convirtió automáticamente en prófugo. Entonces era una sensación. De que me buscaba la policía. Yo que sé. Quería haber dormido quizás en un. En una parada que hay. De autobús. Allí en un banco. Lo que sea. Para recuérderme de la helada. Pero claro. A las dos de la mañana. Me viene la policía. La guardia civil. Y ¿qué hace usted aquí? Pues mire. Es que yo. Lo mismo me meto en un lío. Entonces busqué un sitio un poco así. Bueno, escondido o no. Sino por allí y tal. Intenté buscar un taxi. Pero yo tengo el problema. De o le pido muy pronto. O le pido muy tarde. Entonces nunca acierto con los taxis. Aunque los cojo muy poco. Y bueno, pues a veces queremos salir. Nos incitan a salir de la zona de confort. Está muy de moda ahora esto. Pero queremos hacerlo de forma confortable. Con todo organizado. Entonces a mí me pasa que salgo de la zona de confort. Entro y bueno, la verdad que no organizo nada. Esta experiencia de esta ruta. Me hizo recordar cuando viajaba en autoestop. Recorriendo toda Europa. Y bueno, dormía en cualquier sitio. Lo aceptaba. Era normal. No me causaba ninguna desarmonía. Bueno, estoy dormo aquí. Recuerdo que dormir debajo de un puente era un lujo. Y bueno, busqué un sitio más o menos aceptable. Me abrigué lo que pude. Que llevo dos o tres piezas en la mochila. Para ir equilibrando temperaturas. En caso de que tal. Me puse un plástico por encima. Me cubrí la cabeza y todo. Y tal. Bueno, el plástico es la famosa esta manta térmica que dicen. El otro día se confundió el mejor. Y dice, sí, con la manta eléctrica. Durmió con la manta eléctrica. Y bueno, pues a pasar la noche, ¿no? No hay problema. Me riñen, pues eso, porque no llevo ciertas cosas. Pues como si el hornillo para no sé qué. El colchón para estar mejor. Vete a un hotel. Desayuna bien en una cafetería. En fin. Son cosas que a mí me sobran. Que no las necesito. Y para mí la comodidad no es imprescindible. Entonces, no pierdo el tiempo en buscarla. En a ver si aquí se desayuna bien, si se desayuna mal. Yo desayuno lo que quiero, cuando quiero en mi casa. Duermo bien también. Y si hoy no puedo dormir bien, pues no pasa nada. Si no ceno caliente, pues qué le vamos a hacer. No importa, ¿no? ¿Qué he pasado frío? Pues bueno, pues sí, pasé frío. Vale. Está, pasé frío. ¿Qué le vamos a hacer? También por la mañana, cuando subía por las canales, también pasé calor. Entonces, bueno, pues equilibra el frío de la noche. La verdad es que si acabé con tiritona, porque caía helada y, bueno, sí, pasé un poco de frío, ¿no? Luego también fue una situación curiosa. A veces digo, afortunadamente, que voy solo. No es por menospreciar la compañía, ni mucho menos. Sino que, en algunos casos, que puede haber conflicto, como puede ser cuando los mastines a las 11, 11 y cuarto de la noche, todo cerrado, no se ve nada. Y hoy es un mastín a unos metros. Pues hombre, si vas con alguien y entra en pánico, se puede complicar la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les saludé, ellos me saludaron correctamente, como de costumbre. Y bueno, pues yo seguí mi rumbo, un poquitín mosqueado, porque había salido hace poco un post, que si unos mastines habían morrido, no sé qué tal. Y a veces te recuerdas eso. Pero bueno, yo estaba concentrado en, curiosamente, en la orientación. Porque, claro, cuando es totalmente de noche y solamente ves dos metros delante de ti y has ido un poco para acá y para allá, bueno, yo no suelo perder la orientación. Pero bueno, me fiaba de mis app, entonces veía que me estaban llevando como al sur, mucho al sur, digo, bueno, sí, yo sé que por ahí bajaba un sendero. Y bueno, igual bajó, le cojo y tal. Pero ya me llevaba demasiado, ya cogí, me paré. Le digo, oye, mira, esto no es por allí. Y tiré hacia donde yo creía, a derecho. Efectivamente llegué, pues, a coger la carretera de Alibá, que pasa por allí y tal. Entonces, pues estuve, como quien dice, jugando un poquitín a la gallinita ciega. Y otra vez vuelvo a repetir, menos mal que iba solo, porque si vamos dos o tres, el uno dice, no, no, es que en esta aplicación a mí me dice que para allá. No, es que aquí me dice que para el otro lado. Y bueno, no sé qué hubiera pasado. Hubiera intentado convencerles. Porque más o menos yo no pierdo la orientación. Entonces, bueno, pues en este caso no tuve ninguna discusión por qué iba solo. Y bueno, pues una cosa importante que os quiero decir es que cuando veáis los tracks que no son fiables, porque iba entre paredes, entonces ya sabéis que en Picos de Europa lo de los tracks, por eso yo no tengo GPS, son muy relativos, porque te rebotan y hacen como vas para allá. Entonces podéis pensar que si estaba borracho iba una vez para aquí, para allá. No, 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 no veo alcohol. Pero bueno, quiero deciros, advertiros de que cuando veáis los tracks, pues no los sigáis a fe ciega, sino un poco orientativo. Y sobre todo, seguir las imágenes que esas te llevan directamente a donde tienes que ir. Y bueno, pues esta ha sido mi aventura. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Y nada, pues si te quieres inscribir, pues inscríbete y así recibes las notificaciones. Y nada más. Hasta la próxima y un cordial saludo. Hasta luego. Bueno, estos son mis libros, si te apetece me los puedes pedir, los tracks. Y bueno, pues el sendero hay que cuidarle, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. No dejes basura ni nada, que hacéis ahora algunos del orgánico, todas estas cosas, al final es un basurero. Si no hay cobertura no puedes llamar. Los consejos que suelo dar. Y bueno, pues nada, espero te haya gustado y hasta la próxima vez. Un cordial saludo. Un cordial saludo.